Frena de eso, noticias. Un solo territorio, un solo territorio, un solo territorio, ahora va a ser contrato minero. Y si se unen los mirones, no lo vencerá. Y si se unen los mirones, no lo vencerá. En el día de hoy hemos cumplido una jornada más de lucha y de protesta dentro de las acciones cometidas por la Alianza Pueblo Unido por la Vida. En la mañana de hoy y parte de esta tarde hemos presentado ante la Comisión de Credenciales dos querellas penales. La primera, contra la magistrada Presidente de la Corte Suprema de Justicia por denegación de justicia al pueblo panameño. Nosotros recientemente fuimos a la Corte Suprema de Justicia a presentar un incidente de desacato y rotundamente se nos dijo que no se nos iba a recibir, violando conceptos constitucionales y las leyes de procedimiento. La magistrada Presidente ordenó al Secretario General no recibir la documentación que en ese momento estábamos presentando, denegándonos la justicia que estamos reclamando para que no se continúe con la violación y la entrega de la soberanía en un enclave que en este momento está explotando los recursos de todos los panameños. Y en segunda instancia hemos presentado también una querella criminal contra el Presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, por incumplir una orden emitida por el órgano judicial en una acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 9 de 1997 que se hizo contrato ley entre el Estado y Minera Panamá. No solamente no ha cumplido ese orden constitucional emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en una clara violación a la seguridad jurídica del país, sino que continuó la negociación de manera directa, violando todas las leyes y ha aprobado una resolución para que se presente un nuevo contrato ley negociado de forma directa con Minera Panamá y se ha debatido en la Asamblea Nacional de Diputados. Estas son parte de las acciones que el Grupo Jurídico de la Alianza Pueblo Unido estará presentando, que hemos presentado en el día de hoy y seguiremos presentando en los próximos días. También tenemos previsto presentar una demanda criminal contra el Procurador General de la Nación por negarse a investigar de forma que pueda expedir justicia inmediata a la población panameña porque no ha querido investigar las acciones que está cometiendo Minera Panamá que está extrayendo de manera ilegal los recursos y los minerales que le pertenecen a todos los panameños porque no tiene un contrato para esta explotación y lo está haciendo de manera ilegal y está cometiendo un delito y el Procurador General de la Nación no ha querido investigar este hecho. También estaremos presentando una demanda criminal contra la empresa que sigue extrayendo los recursos de manera ilegal de nuestros panameños de toda la población contra la empresa, la estaremos presentando también en los próximos días. Y también estaremos haciendo otra acción más y esto va contra el diputado presidente Roberto Ábrego y los diputados de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional porque ellos, a pesar de que el proyecto ley que están debatiendo es inconstitucional se han negado a cumplir una orden emitida también por la Corte constituyéndose así en un delito todo lo que ellos están aprobando en este momento. Nosotros vamos a continuar con la lucha porque nos vamos a tener que matar para que este contrato ley siga la minera operando de manera ilegal. Frenadeso Noticias